¿Sabías que el 90% de los habitantes del municipio de Villavicencio tienen en su hogar como mínimo una mascota? En la capital del Meta se ofrecen servicios de veterinaria, hospitalización y guardería, pero ninguno ofrece servicios e instalaciones para que tus caninos tengan espacios confortables y agradables para que tengan una estadía completa con el cubrimiento de sus necesidades mientras tú viajas. Por eso creamos el emprendimiento Hotel Campestre de Peps, ubicado a tan solo 5 minutos del casco urbano de Villavicencio. Nuestro hotel presta los servicios de guardería, estadía a las 24 horas. Contamos con áreas de recreación, adiestramiento, zona de alimentación, tienda de accesorios, monitoreo veterinario, spa, baño en general y especializado según el tipo de pelo de tu mascota. Adicional, contamos con expertos en comportamiento animal, psicología comparada y neurociencia, todo encaminado hacia la regulación y el bienestar de tu mascota. Y como factor innovador, la etología, que es la ciencia de la biología y de la psicología experimental, que es la encargada del estudio del comportamiento de los animales en su medio natural y en su situación de libertad. Nuestro hotel tiene instalaciones pensadas únicamente en la seguridad, comodidad, diversión y confort de su mascota. Además, contamos con precios asequibles para que los habitantes de Villavicencio cuenten con las herramientas idóneas para el correcto cuidado de su mascota. Por lo cual, para el 2030 nos comprometemos en ser una empresa llanera reconocida a nivel regional por la calidad de los servicios prestados, enmarcados en el profesionalismo de cada una de las personas que hacen parte de la misma, dejando siempre en alto el nombre y el compromiso del Hotel Campestres de Pet. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!